Justo en el lugar donde Carlos J. Finlay dio a conocer, en 1881, la teoría del mosquito como transmisor de la fiebre amarilla, en la entonces Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales de La Habana, conversamos con el Premio Nobel de Química en 2003, Peter Agri, quien desde la década de los 90's del pasado siglo, ha sido puente entre científicos cubanos y estadounidenses. Sí, en el área, en la esfera científica, tenemos mucho que aprender de Cuba. El Instituto Finlay y el desarrollo de las vacunas resultaron sumamente inspiradores. Y hay otra parte de la industria cubana, la biofarmacéutica, la neurociencia, y también la prestación misma de servicios de salud. Las facultades de medicina de América Latina. Yo me he reunido con representantes de esas facultades en África. Y si me puede, es otra dimensión. Creo que mis hijos y mis nietos querrán que yo los traiga a Cuba. En octubre de 2022, la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y la Academia de Ciencias de Cuba actualizaron el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación. Por este motivo, se efectuó en los últimos días en La Habana un taller de alto nivel en que se abordaron temas como la conservación ambiental, estudios oceánicos, marinos, salud y enfrentamiento a la COVID-19. Este evento representa una posibilidad amplia para continuar abriendo oportunidades en materia de colaboración científica con los científicos de Estados Unidos. Pienso que es una oportunidad que la Academia ha estado desarrollando, implementando también para que se pueda extender a diferentes áreas del conocimiento que son necesarias. La AAA es una organización sin fines de lucro estadounidense de alcance internacional. Es la mayor sociedad científica del mundo, con más de 120.000 miembros y edita la conocida publicación científica Science. La ciencia es un lenguaje, un idioma universal. Y para construir relaciones más profundas entre los Estados Unidos y Cuba, es maravilloso comenzar con un lenguaje universal. Los científicos estudian las mismas aguas en Miami que en la Habana. Estudian los mismos mosquitos en Miami y en la Habana. Tienen mucho de qué hablar. Espero que a partir de este taller se abarquen otras disciplinas. Y también que en el futuro se propicie la oportunidad de que los científicos de un y otro país puedan trabajar en laboratorios de ambos países. Porque las relaciones que se construyen durarán mucho más de 40 años. A criterio de estos reconocidos científicos cubanos y estadounidenses, Cuba y los Estados Unidos tienen una relación de amistad natural y la cooperación en materia de ciencia puede ser puente entre dos países vecinos unidos por siglos de historia. Este es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.